Trastornos músculo-esqueléticos relacionados con extremidades superiores. Se definen como lesiones físicas originadas por trauma acumulado, que se desarrollan gradualmente sobre un periodo de tiempo como resultado de repetidos esfuerzos, sobre una parte específica del sistema músculo-esquelético. Si eres un colaborador activo y trabajas en algunas de las actividades en que necesariamente ocupas las extremidades superiores de tu cuerpo, como por ejemplo cajera, carpintero, podador u operario frigorífico en matadero, y te desempeñas usando constantemente tus manos, hombros y brazos, ten presente que puedes tener una lesión física producto de sobreesfuerzo por reiteradas posturas forzadas, movimientos repetitivos o acciones de fuerza en la labor que realizas. Para prevenir que esto ocurra, sigue estas simples recomendaciones. Realiza pausas o periodos de recuperación durante tu trabajo. Participa en la rotación de puestos de trabajo, cuando las tareas tengan exposición a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y aplicación de fuerza. Si es posible, utiliza herramientas de trabajo y equipos adecuados a la tarea que realizas y con diseño ergonómico. Si te expones al frío en tu jornada laboral, como por ejemplo en frigoríficos, recuerda respetar los tiempos máximos de permanencia y estar adecuadamente vestido para tu labor. Si trabajas con herramientas vibratorias, recuerda usar todos tus elementos de protección personal, guantes, antivibraciones y respetar los tiempos máximos recomendables según nivel de vibración medida. Y recuerda realizar mantención periódica de las herramientas. Participa en capacitaciones sobre posturas correctas, organización de las tareas, métodos adecuados de trabajo. Con estas simples medidas, evitarás sufrir un trastorno músculo-esquelético de extremidades superiores y estarás en óptimas condiciones para ejercer tu labor. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. Gracias por ver el video.